El reloj corre y ya han pasado seis de las 24 horas que le ha dado el Partido Socialista Obrero Español a José Luis Ábalos para dimitir. Y José Luis Ábalos todavía no ha dimitido. Pero, ¿te acuerdas de esto? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Así es. ¿Se marcará un Rubiales José Luis Ábalos o se quedará en su escaño? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te voy a desvelar la estrategia que está utilizando el Partido Socialista Obrero Español y es la misma depresión psicológica que utilizó con Rubiales. Pero también te diré por qué en este caso José Luis Ábalos no dimitirá y, si se hunde, se llevará consigo a parte del barco del Partido Socialista Obrero Español. Sí, así es. Y te daré unas razones psicológicas al margen de lo que pueden ser otros intereses ocultos que nosotros desconozcamos. Que haya un pacto, por ejemplo. Pero dudo de que lo haya y te diré por qué en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es. Han pasado ya seis horas. Corre el reloj. Prácticamente el ultimátum que le han dado a José Luis Ábalos de 24 horas para entregar el escaño de aforado. Ojo, ese es importante. Sigue corriendo. Ese tiempo sigue corriendo. Él no ha dimitido. Sí que, pero ha entregado, ha dimitido como presidente. Lo estoy leyendo aquí. Sí, pero dimite como presidente la Comisión de Interior, pero mantiene su acta de diputado. Este movimiento de José Luis Ábalos da idea de cuál es su intención de querer apretar todo lo que puede. Es fuerte de conocer que el gobierno de Pedro Sánchez, con la información que él tiene, es capaz de ceder en lo que haga falta y que él puede presionar. Por tanto, no tiene ninguna urgencia para dimitir. Sí es cierto que ha tenido que dimitir como presidente de la Comisión de Interior. ¿Por qué? Porque casualmente era presidente de una comisión anticorrupción. Y el miércoles iba a presidir precisamente esa comisión y hubiese sido, la verdad, lamentable, un indecoro, una vergüenza para toda España que una persona, vamos a ver, que está implicada, aunque no imputada, ¿vale? En un caso como este, vaya presidiendo una mesa, una comisión anticorrupción, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a desplegar una serie de argumentos, una serie de razones por las que te voy a detallar, te voy a explicar por qué José Luis Ábalos no va a dimitir. La primera de todos es porque lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español dándole ese ultimátum es un farol. Es un farol para la sociedad. En realidad, en realidad, lo que ha querido hacer el Partido Socialista Obrero Español con esa puesta en escena y con esa declaración escrita y leída por parte de Ester Peña, que es la portavoz de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, es un gran farol a la sociedad española. Es un auténtico gaslighting. Te diré, te detallaré por qué es un gaslighting en otro vídeo. No vamos a mezclar conceptos porque vamos a hacer vídeos cortos para que tú puedas ver lo que te interesa, ¿bien? Pero es una operación de gaslighting para, sobre todo, mantener el Partido Socialista Obrero Español una imagen de decoro ante la sociedad, con el fin de manipular a la sociedad. Pero realmente el Partido Socialista Obrero Español sabe que se va a estrellar en ese intento. Lo que pasa es que debe parecer como que es aladí de la corrupción, que es aladí de la honestidad y de la anticorrupción. ¿Por qué? Porque este gobierno se forjó, se forjó precisamente, ante, inició, al menos, Pedro Sánchez, ¿no? Gracias a una moción de censura motivada precisamente en la corrupción del Partido Popular. Pero este, el caso Ábalos, se va a convertir, o posiblemente Coldo, se va a convertir en el nuevo Bárcenas. Y esta operación se va a convertir en el nuevo Gürtel, en el Gürtel, la Gürtel del PSOE, salvando unas distancias importantes, ¿no? Que es la condena moral que supone el hecho de haberse querido lucrar con mascarillas mientras morían personas. Y además, con mascarillas que al final todos hemos tenido que pagar de más porque alguien ha tenido una mordida, porque alguien ha suministrado a un precio superior al ministerio. Bueno, la mascarilla, recordarás, al final, que se debatió de si quitar el IVA, si no poner el IVA, de si reducirlo con la mascarilla. ¿Recuerdas esto? Y mientras se debatía el tema del IVA, había gente que se estaba haciendo de oro con las mascarillas. Es tremendo. Es decir, la condena moral, vamos, es años luz más grave que lo que podíamos entender con el tema del caso Gürtel. Hablo de la condena moral, hablo del impacto moral que tiene esto, ¿vale? Pero bueno, vamos al tema de este vídeo. Vale, primero, el primer elemento es que lo que ha querido hacer el PSOE, marcarse un farol, y realmente el PSOE sabe que él no va a dimitir, primero. El segundo elemento es que en caso de dimitir, no le conviene a José Luis Ábalos porque perdería la condición de aforado. Y al perder la condición de aforado, se expondría a ser imputado y claramente a ser condenado, ¿no? Por tanto, se protege en la medida en la que permanece como aforado, le interesa permanecer como aforado. Pero también hay cuestiones más importantes. Es decir, piénsalo, psicológicamente hablando, a nivel de motivación, ¿qué gana José Luis Ábalos dimitiendo? ¿Qué gana? Básicamente, sería una forma de admitir una implicación, sería una forma de funcionar, de seguir el juego de sus compañeros de partido, que ya no son compañeros de partido, que le están señalando, y hacer que esta trama muera con él. Por tanto, inmolarse como cabecilla de una trama de la que él ya, y te lo he contado en otro vídeo, ha delatado que hay otras personas que conocían, que estaban al corriente de todo esto, ¿no? Hay más implicados. Entonces, claramente, solo tendría que perder José Luis Ábalos en la eventualidad de dimitir. ¿Quién va a tomar una decisión tan suicida desde el punto de vista moral, jurídico y humano? No, no tiene nada que ganar dimitiendo. Y eso es importante. Recordará cuando la guerra, cuando inició la guerra de Ucrania, ¿no? Y Rusia estaba en las cuerdas, ¿no? Y se hablaba de que si se quería pactar con Rusia, había que darle una vía de salida a Putin. Putin no podía encontrarse en un callejón sin salida, porque encontrándose en un callejón sin salida, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese vuelto mucho más agresivo. Hubiese utilizado otro tipo de armamento, ¿no? Pues aquí estamos ante la misma. No, el PSOE se está equivocando en cerrarle todas las vías a José Luis Ábalos y no darle una vía de salida digna. Por tanto, no le permite tener algo que ganar dimitiendo. Salvo, pacte, pacte una salida. Pero, ¿quién? Piénsalo. ¿Quién va a pactar a día de hoy algo con Pedro Sánchez? ¿Quién? ¿Quién va a pactar? Fíjate el caso de la amnistía. Ni siquiera Puigdemont se fía de Pedro Sánchez. Tú te fiarías de Pedro Sánchez que te dijera, venga, vamos a pactar, ahora pasa por aquí, después, aunque te condenen, luego te vamos a indultar. Te vamos a indultar. ¿Cuánto va a durar el gobierno de Pedro Sánchez? No tiene, Pedro Sánchez, cartas para jugar, ventajas para darle, nada para hacerle concesiones a José Luis Ábalos como para que José Luis Ábalos dimita y salga ganando con algo. El PSOE está vendido ante José Luis Ábalos. No puede exigir realmente esa dimisión. Y José Luis Ábalos no tiene nada que ganar. Y por mucho que le pida algo al PSOE a la hora de pactar una salida, Pedro Sánchez, salvo que tire de mucha creatividad, no tiene nada que le puede ofrecer. No hay una vía de salida digna para José Luis Ábalos en la eventualidad de dimitir. Por tanto, no va a dimitir. Si es posible que se pueda ejercer sobre José Luis Ábalos en un momento de debilidad una presión social, una presión emocional, incluso un chantaje emocional, una manipulación y que él claudique. ¿Es posible que esto suceda? Sí. Pero bueno, si tiene cuerda y es capaz de afrontar esa dificultad, estos momentos de presión seguramente se mantendrá en su sitio. Hay un tercer elemento por el que no va a dimitir y es la cantidad de información que él tiene sobre muchas cuestiones, muchos asuntos asociados al PSOE, asociados con el ascenso al poder de Pedro Sánchez desde las primarias que ganó custodiando a través de Coldo las firmas. ¿Tú te imaginas lo que podría suponer el hecho de que, pensémoslo, razonemos por absurdo, que Coldo custodiase esa urna sirviera para hacer algún tipo de chanchullo y alterar los acontecimientos de una manera artificial? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el ascenso de Pedro Sánchez fuese envuelto en una serie de irregularidades desde el momento en el que Coldo se hace cargo de esa urna hasta el momento en el que se recuentan las papeletas o los avales? ¿Te imaginas lo que podría suponer? Es decir, que Pedro Sánchez, que tendríamos, prácticamente llevaríamos ya cuántos, cinco, seis años, siete años de gobierno Pedro Sánchez, que nunca tendríamos que haber tenido, porque a lo mejor hubiera unas irregularidades y Pedro Sánchez no habría tenido que ser el secretario general del PSOE. Sería increíble. ¿Qué información tiene Coldo? ¿Qué información tiene José Luis Ábalos? Desde las primarias, desde el momento en el que Pedro Sánchez asume ese poder que le lleva después a ser presidente de gobierno. Eso podría ser tremendo. Vale, son suposiciones las que te estoy diciendo, pero claro, estamos hablando de una persona que ha tenido una trama para enriquecerse durante la pandemia a través de la venta de mascarilla, vendiendo la mascarilla a un precio superior respecto a la competitividad, respecto a los competidores de mercado, haciendo que ministerios y comunidades autónomas comprasen esas mascarillas a precio inflado y no sería capaz de adulterar una urna con unos votos. No lo sé. Imagina, imagina. La sola suposición haría temblar a cualquiera, ¿no? Pero no solo esto. José Luis Ábalos tiene información sobre las famosas 40 maletas de Delsi Rodríguez. Sí. La verdad que yo siempre he pensado que Pedro Sánchez hubiese tenido que caer y dimitir con lo de Delsi Rodríguez. A partir de ahí, yo perdí la confianza en absoluto sobre este gobierno. Es cierto, lo puedo decir claramente. Fue el hecho de Delsi Rodríguez en enero de 2020 y a partir de ahí, cuando se desató la pandemia, pensé, wow, con lo que han hecho con Delsi, ¿qué es lo que no van a hacer con la pandemia? Y fíjate, luego hubieron todos los hechos que se delataron, ¿no? Los famosos papeles de la vergüenza que sacó la reunión secreta. En fin, hubieron muchísimas cuestiones, ¿no? Hemos llegado ahora a la compra de siete escaños para la amnistía, de verdad. Es una sucesión de tropelías que nos han llevado a este momento, a lo mejor podríamos habernos ahorrado todo esto, en la eventualidad de que hubiesen unas irregularidades, ¿no? En esa primaria de Pedro Sánchez y se hubiesen, a lo mejor, delatado a tiempo, ¿no? Pero bueno, cerrado este paréntesis y volviendo al tema de la 40 maleta de Delsi Rodríguez, José Luis Ábalos tiene muchísima información sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Tiene información también, por lo visto, sobre los negocios de la mujer de Pedro Sánchez en Marruecos. ¿Quién sabe si incluso tiene información sobre el famoso espionaje, ¿no? Del Pegasus. Es decir, José Luis Ábalos tiene muchísima información como para que debería incluso iniciar a temer por su propia vida, posiblemente, porque tal vez no habría otra forma de quitarle del medio que no sea quitándole del medio, de verdad. Yo, fuera él, iniciaría a temer por mi propia vida, porque es poseedor de muchísima información y, claramente, si ésta la utiliza como arma negociadora con el fin de evitar una salida indigna del gobierno, pues al final podría sufrir algún percance, por así decirlo, o podría verse, bueno, en alguna situación de bastante peligro, ¿no? Creo que José Luis Ábalos, por estas tres razones, y las vuelvo a repetir, el farol marcado por el Partido Socialista del Español, que prácticamente no tiene nada que ofrecerle para que se marche, por el tema de que él mismo no gana nada, hasta pierde el aforamiento en el caso de dimitir, y por el hecho de que es poseedor de muchísima información por la que no le compensa dimitir, con estas razones, estas razones son suficientes como para que se resista en su sitio, porque solo estando en su sitio como aforado y como diputado, puede tener esa arma de, primero, puede tener seguridad, puede garantizarse una seguridad personal, y segundo, puede tener un arma con el fin de hacer que los demás, los compañeros de partido, no se limpien el culo con él. Pero parece ser que ha insinuado de una manera bastante clara, yo creo que se le ha escapado, prácticamente, lo que podemos interpretar que es que hay personas que llevan la mano manchada de corrupción en el Partido Socialista del Español, ¿no? Por esas tres razones, José Luis Ábalos no dimitirá, y si me apuras, te puedo dar una cuarta, que él ya ha dado señales de estar enfadado, él ha superado ya el miedo, y cuando una persona no tiene miedo, está dispuesta a hacer lo que haga falta para defenderse, ¿no? Él está trabajando, ahora está viviendo un momento de mucha rabia, de mucho enfado, mucho rencor, y desde ese rencor podría ser capaz de llevarse para adelante todo aquel que pueda mínimamente intentar hacerle daño o limpiar su imagen a través de él. Piénsalo, tiene información sobre Santos Cerdá, tiene información sobre el ministro de Interior, Fernando Grande de Malasca, le ha vendido mascarillas al gobierno de Paquita Armengol, al gobierno de Canarias, es decir, tiene una cantidad de datos, de información, que en el momento en el que él se quite de la ecuación, lo único que va a sucederle es que va, la trama se va a quedar ahí, y él quedará marcado de por vida en la historia, ¿no? Como el cabecilla de una trama que seguramente tiene a más implicados y que él no va a quererse quedar solo, ¿no? Esas son las razones por las que no va a dimitir, no se va a marcar un Rubiales, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú de esta lectura psicológica que yo te estoy dando, si crees que hay otras motivaciones en José Luis Ábalos, si crees que hay algo que podría ofrecerle a alguien que fuera suficientemente goloso para que él dimitiera, ¿qué es lo que podría ser? Yo, sinceramente, no lo encuentro, no lo he encontrado, pero bueno, te espero en la caja de comentarios para que me lo indiques si es que tú crees que algo hay que le puede ofrecer una salida digna con la que pueda ganar algo con todo lo que pierde, como contrapartida por todo lo que pierde al dimitir. Te estaré esperando en la caja de comentarios para dar lugar al debate, si te gustó este vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Seguimos analizando la actualidad, voy a marcarme otro vídeo ahora en cuanto termino de montar este. Un beso, hasta luego.